Pepe, me gané mil dólares en la rifa de la compañía, ¿y tú? ¿Te sacaste algo? ¡Qué va! ¡Yo soy muy salado! ¡Chapacas y chapacos con las manos! ¡Es gracioso, mamín! Un chiste que me acaba de mandar Didi por WhatsApp. A ver, cuéntamelo. ¡Toc, toc! ¡Uy, esperan! ¡Están tocando la fuerza! ¿Sabes cómo se llama el hermano de Shao Kahn? ¡Y Dolores! Super Bodega Candelario, donde los pescados no tienen huesos. ¡Saludos, caballero! ¡Me comunico, por favor, con el señor Soyutes, de apellido Cerebodo! ¡Su atención, por favor! ¡Soy un descerebrado! ¡Por fin lo admites, Candelario! ¡Se abre el telón! ¡Aparece la película Toy Story! ¡Segundo acto! ¡Aparezco yo, cantando! ¡Se cierra el telón! ¡Cómo se llama la obra! ¡Estoy cantando! ¿Sabes por qué Thor no pudo armar el mueble que compró en Ikea? ¡Porque le faltaba un tornillo! ¡Disculpe, señor! ¡A tu servicio! ¿Cuándo cuesta esta patineza? ¡Porque me caes bien! ¡Te la puedes llevar por tan solo dos lucas! ¡Oh! ¡Pues espérame tantito! ¡Dos horas después! ¡Aquí los tienes, señor! ¡Me llevo la patineza! ¿Y estos dos quiénes son? ¡Los dos lucas! ¡Mis primos Lucas Ernesto y Lucas Antonio! ¡Luca, vamos por las manos! Cariño, apúrate que vamos a llegar tarde ¿Estás segura que tenemos que ir, Rude? Se vería muy mal si al homenaje de la parroquia a mi madre faltara a su hija y su yerno 30 minutos después Aquí hay dos asientos libres Queridos hermanos, estamos hoy reunidos para rendir homenaje a una gran servidora y amiga Una joya de persona Servicial, amable, cariñosa Ejemplo de virtud y generosidad Chanclas, parece que nos equivocamos de parroquia ¿Por qué? Porque no es posible que esté hablando de tu madre Listo mamá, ya puedes ver la serie Luis Miguel Solo tienes que poner Netflix, correo y la contraseña Uyma, pero si me dijiste que ya estaba todo listo Lo ves, así me siento yo cuando me llamo a cenar y tengo que poner la mesa Deja que yo te agarre más que tú veas cuál es la contraseña Hola mamá, ¿cómo te fue en el oculista? Me dijo que necesitaba lentes para manejar Pero me veo fea con ellos Pero si eso es normal, su grita ¿Y por qué? Porque al ver mejor puede apreciar en todo su esplendor su feura Hoy repasaremos los animales en inglés Dramaría, ¿cómo se dice león? Se dice lion, t-shirt Perfecto, muy bien, Memín ¿Y cómo se dice gorrión? Facilito, ¿cómo se dice gorrayón? Mameto, ¿qué es tu inventa? Nada, Guille Es que el doctor me dijo que estoy bajo de vitamina D ¿Y qué tiene que ver la vitamina D con estas escaleras? Que me recetó tomar sol ¡Pero no lo alcanzo! Mameto, ¿para qué le pegas a tu carro? ¿Pero lata de tuna? Obvio, Guille Lo estoy tuneando ¿Cómo te hacen llamados con las manos? ¡Corren! ¡Ya viene la policía! Oye, ¿tú? ¿Viste quién robó el banco? Sí, Lola ¿Lola qué? ¡Los ladrones! Bueno, hablamos luego, Memín Me voy a ir a poner cuadrado ¿Y eso? ¿Bajas a gimnasio? No, voy a jugar Minecraft Hans, no confío en los muchachos nuevos ¿Y por qué, Gemma? Creo que son policías encubiertos ¡Yememín! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hasta momento! ¡No se han enterado! ¡Ese estrellará la luna con la tierra! ¿De dónde saca eso? ¡Mira! ¡Allí mismo lo dice! ¿Tiene experiencia trabajando en restaurantes? Sí, trabajé muchos años en el Crustáceo Cascarudo Bien, ¿y puede empezar hoy mismo? Sí, por supuesto ¡Esto no es lo que tenía en mente! ¿Por qué el profe de matemáticas no cocina? Porque le gusta comer en restaurantes ¿Me prestas 200 pesos, Juancho? No tengo ni uno, Rafa, estoy tieso ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Sólvese que puedo! ¡Uima! ¿Qué mosca lo habrá picado? Bueno, mamertico siendo mamertico ¡Adiós, amigo de este! Una hora antes Guille, ponte a tifrar de Minecraft que ya casi va a empezar el cumpleaños ¡Memín está muy emocionado! Eh, sí, ya mismo me lo pongo Por favor, dígame que tiene un disfraz de Minecraft Lo siento, señor, no sé cuál es ese Ay, mi esposa me va a matar Hace un mes que me pidió que buscara ese disfraz Tranquilo, señor, descríbame el disfraz Que tal vez tenga algo parecido Eh, es un perro amarillo que habla y camina en dos patas Bien, bueno, eh, tengo uno similar que le puede servir ¡Me lo llevo! ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Sólvese que puedo! ¡Uima! ¿Qué mosca lo habrá picado? Bueno, mamertico siendo mamertico ¡Es un maravilloso! 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 ¿Qué le pasa a los muchachos? No sé, mi amor ¡Salí disfrazado y salieron atemorizados! ¡Pasa, Guille! ¡Está abierta! ¡Qué piel tan suave tienes! ¡Y mira qué firme tienes el cuerpo! ¡Mamerto! ¿Por qué le echa piropo a ese tomate? ¡Para que se sonroje como los otros! ¡Para que se echa manos con las manos! ¡Se abre el telón! ¡Aparece un limón cantando Imagine! ¡Imagine all the people living for two days! ¡Se cierra el telón! ¿Cómo se llama la obra? ¡John Lemon! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Vayan a la cocina! ¡¿Y qué pasa en la cocina?! ¡Qué suave, dicen! ¡A los fideos están creyendo! ¡Me dieron el papel! ¡Soy una de los dos protagonistas del musical La Bella y La Bestia! ¡Felicidades, suegrita! ¿Y a quién le dieron el papel de bella? ¡Estoy listo, jefe! ¿Cuánto cemento le he hecho? ¡Échale todo el camión, mamerto! Este era un chico tan tecnológico, pero tan tecnológico Que cuando iba al parque a alimentar a los pájaros, alimentaba a Twitter ¡Larga el odiseo! ¡Super bodega candelario, donde las cebollas no le hacen llorar! Por favor, comuníqueme con la señora de apellido y mal, de nombre soy un an ¡Atención, cliente! ¡Soy un animal! ¡Ya se lo había dicho a Rudecinda, que se había casado con una mula! ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela se meten conmigo y me dicen vampiro! ¡Ahora mismo vamos a hablar con esos abusadores! ¡Uy, más tarde, mamá, que aún están solas! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Crees que Felicia se sorprenda? ¡Sí, claro! ¡No se lo espera para nada! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Corre, corre, don Parra! ¡Híjole! ¡Ahí viene Don Hilario el millonario! ¡Hola, Don Hilario! ¿Me das un consejo para volverme millonario como usted? ¿Quiere un consejo? ¿El consejo millonario o prefiere que le dé 10 mil dólares? Muy generoso, Don Hilario, pero prefiero el consejo millonario. Mi consejo es que nunca diga que no a 10 mil dólares gratis. ¿Sabes por qué los toros no se montan en ascensor? ¡Porque temen quedarse a torreos! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Es cierto lo que dicen mis amigos de que somos vampiros? ¡No creas esas estupideces, Vladimir! ¡Por favor, pásame esa pinta de sangre para la salsa boloñesa! ¡Mamá, mamá! ¡Dale, mamá, mamá! ¡Cuidado por atrás! ¡Chunclas! ¡Por poquito! y le gano al bón. Bueno, déjame aprovechar y regalo los platos como le pidió papi. Mamestico, pero si está lloviendo. ¡Lol! ¡Qué despistado! Por poco dejo la sobrilla. ¡Mama, mamá! En la escuela me dicen Luigi. No hagas caso, mijo. Anda, llama a tu hermano para cenar. ¡Mario! ¡Lárgalo, DJ! Mamestico, un amigo nos pretó una casa de playa. ¿Quieren ir con nosotros este fin de semana? No puedo, Guille. Precisamente mi primo Eleuterio viene de visita el sábado. Invítalo también. No, él no puede ir a la playa. Su cuerpo no produce la suficiente melanina y le tiene mucho respeto al sol. ¡Ah! ¿Es alpino? ¡No, Guille! ¡Alzó! ¿Qué piensas de esta peluca, rudecinda? No sé, mamá. Como que no te cuadra. ¿Y cómo le va a cuadrar si tiene la cabeza redonda como melón? ¡Pío! 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 Si tienes alzoso fío ¿Por qué no te pondes un amigo? ¿Qué cometras María? ¿Chocolate Reese's Peanutcolella? ¡Ese es mi favorito! ¡A1! ¡No! ¡Lambustio! ¡Profe! ¡Se puede comer en clase! ¡Hola, Mameto! ¿Cómo te va? La verdad, ando muy bien, Guille ¿Y eso por qué, amigo? Porque mi tío está interno por culpa de las cataratas ¡Ah! ¿Lo operaron de catarata? ¡No! ¡Se cayó en las cataratas de Tiago!